¿Qué un día? Hoy lo he dejado, hoy desde luego, que me he costado un huevo. Hoy vivo para controlar, mirad los salvajes a oscuridad. Muy atento he de estar, se le aflote esa personalidad. Me voy a buscar las ruinas y las dejo actuar. Ahora lo voy con la mosca detrás de la oreja. Así vivo en guardia, siempre atento a mi higiera. Hoy digo que no soy yo quien renieva. Es un tipo astuto, un cabrón con mucha letra. Si le dejo respirar, me pone contra las cuerdas. Toda mi vida dedicada a resistir. Y mi tarea es fácil decir que no me hay prín. Y vivo al día y otro más en lucha. Soy solo un borracho que no bebe. Me sé todos los trucos, no te despistes, créeme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!